Si es verdad que le guiñó un ojo, pues evidentemente hay que pensar en perspectiva de género y es inadmisible, absolutamente inadmisible como mujer. Ahora, habría que estar allí y saber exactamente qué sucedió. Las formas son inadecuadas en una mesa del Congreso de Diputados en todo caso, en mi opinión. Bueno, quiero pensar que lo positivo de todo esto es que se ha puesto sobre la mesa un tema para reflexionar y que incluso hace que en una rueda de prensa como la de 365 mujeres un periodista haga la pregunta de qué nos parece. Porque quizá hace un tiempo esto no habría sido ninguna pregunta, habría sido una anécdota. Gracias.